¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Dishwasher, el Lavaplatos y estamos en otro episodio de la serie Minecraft Dishcraft. Así que bueno chicos, acabo de terminar el episodio anterior. Seguimos aquí con ustedes chicos, la verdad. Así que vamos a quitar esta mira, así. Y vamos a seguir, pues bueno, en el último episodio. Ahorita les acabo de comentar prácticamente, bueno que... Perdón, perdón chicos, estuvo fatal eso. Perdón, mala educación. Que tenía algunos problemas, bueno, pero mi situación emocional ahorita que ando un poco mal. O sea, por algo construí eso para que no me diga el madrazo y me lo doy de todas maneras, gracias. Les comentaba chicos, pues bueno, que ahorita ando un poco mal emocionalmente. Pero bueno, creo que me está ayudando un poquito esto de hablar con ustedes aquí en Minecraft. Me relaja, Minecraft es un juego relajante. Quitando los estúpidos esqueletons, es un juego relajante de minar una que otra parte es intensa, la verdad. Pero me agrada, me relaja. Cómo se ve el ambiente, se ve tranquilo, el cielo. Más que nada con este mod, el shaders, vean cómo se ve sin shaders, la verdad. Se ve, creo que sí como que, eh mira, es un lugar así medio medieval, ¿no? Se ve medieval ahí el lugar. Y pues no se ve el reflejo del sol, el sol se ve bien y ajá, se ve tranquilo. Pero se ve más bien como un juego. Y cuando pongo shaders, para mí se ve más real. Se siente que estás en Minecraft, como si Minecraft fuese real ahí el reflejo del sol y todo eso. Me encanta a mí eso. Algo escuche por aquí. Ah, por cierto, no traigo audífonos, traigo las bocinas. Más que nada por flojo. Pero bueno chicos, a ver qué pasa aquí. Esperemos no encontrarnos tanto pinche zombie feo. Pero la verdad es lo único malo que tiene este mod, este texture pack. Que son los zombies, los hizo súper horribles. Y creo que los Endermans también están medio feos. Están más creepys, creo. Más creepys, coma, creo. Creepy creo, o sea, no, medio raro. Vamos por acá a ver qué más encontramos. Nuestra pequeña pica. Ah, sí, ya tenemos esta pica. Ay, 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 ay. Ah, y tú de dónde saliste en serio. Bueno, carbón, gracias. O sea, carbón de que sí es carbón. No, no, no evitar la palabra cabrón. Y subir de nivel a 25. Bueno, tenemos algo de carbón, es bueno. Gracias creeper. Hubiera estado mejor si me hubieras ayudado a encontrar diamante. Eso hubiera estado más pro. Por favor, que no me lleguen por detrás porque si no me va a gustar. Vamos por acá. Más carbón, pues no hay, no hace mal un poco mal. No hace mal un poco más de carbón. Bien. Ahorita no tengo Minecraft en pantalla completa. No sé, no, no, no quiero que esté en pantalla completa. Y no quiero que se me esté lagueando más de lo normal. Quiero encontrar una cabello. Oh, 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 oh. Ay, ¿a qué tenemos aquí? Carbón. Podríamos seguir por allá. Vamos a seguir por acá. Vamos a poner esto. Más que nada para no caernos. Ahí está. Porque no quiero perder mis cosas. Ojo, 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 ojo. Bien. Ay, es lo mismo. Ush. Ay, qué, 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 qué gacho es eso. Regresé a donde mismo. Qué gacho. Bueno, entonces nos toca ir para acá. Ah, eso qué, me quitaron mi, mi, mi emoción y mi estilo. Hiciste que Martín perdiera el estilo. Vamos para acá. Ah, chicos, pues más, qué más. Pues bueno, chicos, más que nada también comentarles de este cover que estoy subiendo ahorita de Rainbow Factory. Pues no sé, lo subí dos veces. Déjenme checar, chicos, permítanme. Me van a seguir escuchando. Pero, eh, creo que ya se subió. No tengo idea. Eh, se subió, rechazado, duplicado. Bien, no hay problema. Lo eliminamos. Eliminar, eliminar, eliminar. Bien. Es que lo subí dos veces porque la primera no se subía para nada. Así que no sabía qué hacer. Déjenle, le doy click y a ver si se ve. A ver, les recuerdo, chicos, mi conexión está ahorita pésima, pésima por Axtel. Está pésima. Eh, ay, güey. Ah, está en privado. Ah, sí, 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 sí. Hago eso cuando no estoy seguro de que esto. Eh, guardar cambios, bien. Bien, ya. Ese guarda, guardar cambios, bien. Creo que ya. Ok, chicos, ya se subió el video de Rainbow Factory. Y voy a decir para que ahorita vayan a verlo, pero esto no es live stream. Es video que voy a subir más semanas después. También, chicos, esta semana tengo que grabar el episodio, eh, la parte, adelanto parte 3 del RP. Porque el sujeto va a sacar ya la primer parte del episodio 3. Creo que es el final de la serie. Eh, pues bueno, no me gustaría que se acabara porque me encanta la serie, la verdad. A mí me encantan las aventuras del RP. Me encantó la serie. Eh, pero el sujeto creo que ya la va a acabar. Y este último episodio es la parte final. Eh, mencionó que la va a tener que dividir en dos partes por lo largo que está. La primera parte dijo que le iba a subir una semana porque ya la tiene prácticamente completa. Lo dijo este fin de semana que acaba de pasar. El último fin de semana de marzo. Eh, así que bueno, chicos. Yo creo que esta semana voy a subir ese episodio. Dos episodios. Y ya para no atrasarme tanto. Porque la verdad estoy atrasado con Discord Hub. Si estar atrasado con más series de doblaje no me... No me agrada mucho que digamos. Así que vamos por aquí. Vamos a seguir mirando. Espero encontrar cosas nuevas. Una caverna. Cosas... O algo así. Que una con ese pedazo de piedra estaba así. Eh, son las que... Que serán las 3 de la tarde más o menos. Y aquí a mi lado tengo mi caldito para comer. Pero prefiero hacer los videos y ya luego comer. Que me va a decir. No, Martín, come primero. Que tu salud y que esto. Sí, lo sé. Lo sé, chicos. Pero... Eh... Yo a ver si aguanto el hambre. A veces que ya digo. No, yo ya tengo hambre. Quiero comer algo. Pero es más bien ansiedad. Creo que es más bien ansiedad. Más que... Más que hambre. A veces creo que me da ansiedad. Sí, ahorita ya siento algo de hambre. La verdad. Pero... Vamos a seguir minando. Quiero seguir minando. Quiero encontrar minerales. Quiero encontrar más cosas. Oro. Bueno. Más metal. De algo sirve metal, ¿no? Me han preguntado que si me pueden ayudar con la serie de Minecraft. La verdad. Gracias, chicos. Pero no. Minecraft no requiere ahorita mucha ayuda. Las únicas personas con las que sí me agrada hacer la serie es así. Por las aventuras. Es con Sparking y Jorge. Ellos tienen aquí los... ¿Cómo se llaman? Las... Eh, no te me lagues. Tienen lo que son los mapas. Así, pues bueno. Me agrada jugar así un mapa de entradas con tus amigos. Tus compañeros, ¿no? Eh... Con gente rara es como que, pues bueno. Una... Gente rara no. Gente desconocida es la palabra, perdón. Eh... Con gente desconocida, pues bueno. No tienes la misma comunicación. La misma confianza para hacer bromas. Es más fácil hacer una serie con amigos que ya conoces que, pues con personas desconocidas. Eso es lo que menos pienso yo. Vamos, encuentra algo de minerales, por favor. Ah, por cierto. Encontrar minerales en el Xbox 360, en Minecraft Xbox 360, es una mentada de madre en serio. Está más difícil. Y además de que está menos avanzado. Quitando el hecho de que más difícil, está menos avanzado ese Minecraft que el de aquí. Mucho menos. Pareciera la beta. Creo que es una beta en realidad. Eh, pues bueno. ¿Qué más les comentaba? No sé. A veces se me va el rollo. A ver, por aquí ya. No. Tú, tú, no. Tú, tú. Ven acá. Eso. Espérate. Creo que se movió un poquito. Campo de visión. Ahí está. Sí, creo que sí me agrada más a mí. Tururum, tururum, tururum. Tururum, tururum, tururum. Ah, se trono. Eh, para acá. Se han de haber burlado en el episodio pasado cuando me asustó el zombie. Eso yo creo que se han de haber burlado. Como, ah, pinche Martín tonto. Se le dio miedo a un zombie. Pero no me lo esperaba para nada. Como no sabía si era de noche o día. Tengo que hacer un reloj para saber cuándo es de noche y cuándo es de día. Hay un juego que me llamó la atención también. Se llama Don't Starve. Lo está jugando Marielita. Y me gusta mucho. Me gusta cómo se ve el juego. Oh, mira. Oh, 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 oh. Bueno, se ve muy oscuro y muy creepy. Ah, solo esto. En serio. Espero una cueva así más grande. Más pro. Y no. Bueno, tenemos más metal. Es lo bueno. Vamos a hacer varias herramientas. No me agradan nunca los pinches sonidos creepers. Creepers. Creepis de Minecraft, la verdad. Un zombicito por aquí. A ver si le puedo meter luego más mods a Minecraft, chicos. No mods tan complicados porque la verdad sí me resultan así algo difíciles de hacer. Eh, pero con más aventura. Oh, hobby. Excelente. Jo, jo, hobby. Eh, me voy a dar por aquí. Bueno, pequeños bloques de aire que hay por aquí en las minas de Minecraft. Bueno, yo creo que encontramos ya suficiente mineral. Vamos a regresarnos. Ya conozco el camino más o menos. Vamos por aquí, por acá. Seriamente tengo que tapar ese lugar. Ay, me asustan las arañas. En el juego sí, pero aquí en la vida real no mucho. Es como que, ah, araña. ¿Saben qué es lo peor? Que voy a salir y que van a caerme ahorita los pinches mobs. ¿No? Bueno, está tranquilo la noche entonces. Creo que estaba más bien por allá. Ah, ahí está el pinche Enderman. No hay zombies en mi casa, ¿no? Ay, pinche Enderman. Ah, miren, ahí está. Ok, ya aparecieron. Ah, ya me ruge el estómago. Ya tengo hambre. Bueno, vamos a poner, gracias. Vamos a poner los demás minerales. Y ponemos algo de carboncito. Unas tres, yo creo. Vamos a dejar toda la piedra que encontramos. No toda. Ahí está. Con eso de piedra yo me doy. ¿Qué es esto? Arena, arenisca. Me quedo con la arena. La arenisca no me agrada mucho. Bueno, tenemos uno aquí. Esto lo dejamos acá. El pedernal lo dejamos. Dejamos esto, lo ponemos aquí. Bien. Y dejamos estas. Bien, tenemos algunas flechas. Necesita otro pico. Vamos a crear otro piquito. Una, dos. Una, dos, tres. Bien. Agarramos esto. Bien, 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 bien. Madera. Por si acaso, por si necesitamos más carbón en un futuro. Nada más. Palos. Ahí está. Solo quería ese palito. Agarramos esto. Ah, tenemos más trigo, más pan. Bien, bien. Nos llevamos esto. Y haremos aquí. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Bien. Tenemos para cuatro panecitos. Así que dejamos esto aquí. Vamos a plantar más. A ver cómo siguen nuestros cultivos. Bien. Este ya está bien. Así que dejamos esto. Ponemos esto aquí. Uno aquí. Otro acá. Otro acá. Vamos a completar aquí. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Bien, ya tenemos ahí nuestros cultivos, más o menos. ¡Ay! Me caigo. Así que bueno, así tenemos nuestra comida sustentable. Yo aprendí a jugar Minecraft con Malou House, la verdad. A él lo admiro. Me encanta lo que hace Minecraft. Yo amo a Malou House en Minecraft, la verdad. Y tiene muchos juegos que representa muy buenos, la verdad. Se los recomiendo. Vayan a su canal, en serio. Lo he recomendado desde que inicie a jugar Minecraft, chicos. Que Malou es de los mejores para jugar y enseñar Minecraft. Y que la verdad vale la pena. No solo jugar a lo estúpido. Y, oh, chicos, vamos a hacer esto. Y, no, no, no. Si te platica cosas, te enseña algunas cosas, te cuenta experiencias. Y tiene videos muy buenos. No solo lo mismo una y otra vez. No, son videos muy buenos. Yo creo que debo darle eso un poquito más a mi canal. Un poco más de contenido extra. Porque siento que ya se basó únicamente en doblajes, covers y gameplays. Yo quisiera hacer, digamos, enfocándonos en juegos. Un poquito más a lo que sería como top 5s. No tanto top 5s. Yo creo que sería mucho copiar la Malou House. Pero me refiero a como críticas... No, críticas no. Opiniones. Opiniones sobre juegos. Como tengo planeado hacerlo con el Metal Gear Rising. Darles mi opinión sobre... Ah, pues, chicos, yo les diría cómprenselo porque sí vale la pena. O algo así, ¿no? Una pequeña opinión. Y un pequeño, pues, así como que... Ayuda si quieres comprártelo o no. Más o menos. Como ya dije, chicos, terminando la serie de... Tal vez terminando la serie de... ¿Cómo se llama? De Left 4 Dead 2. Con este Sparking. Tal vez pueda regalar el juego. De Left 4 Dead 2. Por si alguien lo quisiera. Así voy a hacer con varios juegos. Más que nada, ¿por qué digo sí? ¿Por qué no? Pues la gente también me apoya mucho en lo que es YouTube. Pues yo los quiero inspirar. A que digan, ah, pues, ¿sabes qué? Sí. Yo lo que hago son como concursos. Para decir, ¿saben qué? El que me adivine esto o me responde esta pregunta. Se gana el juego. Eso hice con Mirror's Edge. Y se lo ganó un suscriptor llamado Rainbow Blitz. En este caso, chicos. Cuando alguien se gana un juego. Para la siguiente no cuenta. Pero ya la siguiente de esa vuelve a contar. O sea, si te ganas un juego en una. Y la siguiente. ¿Quieres volver a participar? No puedes. Te debes esperarte hasta la siguiente. Más que nada porque siento que sería un poco injusto para la gente que quiera el jueguito. Es un poco de justicia, yo creo. Justicia. Me sonó mucho a Death Note. Muy quiera. Vamos a comernos un peca... Un pecazo de pan. Un pecazo, ¿eh? Vámonos. Así que, bueno, chicos. Fue un pequeño episodio. Creo que un poquito más corto que el anterior. En el siguiente no sé qué voy a hacer. Creo que tal vez podamos expandir un poquito más. O enfrentarnos a unos poquitos zombies más. O excavar. O irnos un poquito más a excavar, a minar. Y averiguar más islas, ¿no? Que están las islas de aquí y las de allá. Y ya les dije, creo que esta serie la voy a convertir más que nada en hablar con ustedes. En estar hablando, en estar platicando cosas que me pasen. Opiniones, proyectos futuros, cosas así. Creo que es una serie para relajarse. Muchos creo que se pueden aburrir porque les gusta que esté comentando cosas más graciosas. Y cosas que me pasen, me caiga, me muera, me desespere, me enoje, saque al doctor. Cualquier cosa así creo que les agrada más. A ver si a alguno de ustedes les llega a agradar esta serie de que yo hable con ustedes así. Un momento para relajarse. Creo que sería eso esta serie. Creo que quedaría esta serie bien para eso. Así que, bueno, chicos. Ya va a amanecer. Por mi parte sería todo. Denle like. Eso siempre ayuda en los videos. Comenten. Suscríbanse, chicos. Que la verdad eso queda muy genialoso. Y para más cosas que pueda yo sacar para ustedes. Y ayudar. Ayudarles aquí a Minecraft a que puedan saber más cosas. Va a ser el rato. Yo que sé. Así que, bueno, chicos. Por mi parte es todo. Mi nombre es Martín. El Diswasher. El Aplatos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Woo.